Y ahí la política tradicional, ¿qué es? Digamos, ¿es un flyer que aparece en época de elecciones? ¿Qué es la...? ¿Es acuerdos con algún sector? ¿A qué te referís con la política tradicional? Y, o sea, algún candidato que aparece ahí, alguna, no sé... El macrismo, calculo que antes de mi ley debía haber tenido buenos votos también en sectores humildes. Sí, porque el macrismo lo que manejó a la perfección a través del Ministerio de Desarrollo Social es los institutos de la vivienda, que son los únicos centros políticos que tienen las villas. El IBC, son los institutos de la vivienda. Y a través de ahí tienen cooperativas de barrido, de limpieza, qué sé yo. Entonces, compran voluntades y, de hecho, ante ese nivel, digamos, de pobreza, si vos entras a una cooperativa, aunque te paguen dos mangos con 50, nada, estás en una cooperativa que es del gobierno. Entonces, el PRO controló los territorios y las cooperativas de limpieza. Muchas veces funcionaban como patotitas del PRO a través del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando decís patotitas, ¿a qué te referís? ¿A la patota que nosotros pensamos? O, por ahí me dan ahí la pregunta, pero me refiero a, más que nada, un control en lo que tiene que ver, no sé, con las elecciones, el acarrear gente para el voto. Mirá, nosotros en el 2020 sacamos un documento, la red, ¿no? Bueno, yo soy, integro una red que se llama Red Docentes Familias y Organizaciones del Bajo Flores, que busca a las pibas en el Bajo Flores cuando desaparecen. O sea, nosotros nos encontramos con un escenario donde pibas empiezan a desaparecer y con mucha dificultad para acceder, digamos, a dispositivos, a la denuncia, qué sé yo. Bueno, se formó la red. En el 2020 la red saca un documento que se llama Carentena Sin Hambre y convoca un voluntariado para hacer un relevamiento y hacer un acompañamiento territorial durante la pandemia. Entonces, éramos 60 compañeros con esa, digamos, esa misión, de alguna manera. Los chabones del... nos terminamos haciendo pecheras. O sea, la mayoría éramos minas, nos terminamos haciendo pecheras y barbijo, identificándonos, porque en un momento nos vinieron a patotear. O sea, no nos recono... Era ustedes que están haciendo acá, ¿dónde se están metiendo? ¿No? Ellos no iban a hacer un pomo, de hecho no hicieron un pomo. Así trabajan. Así trabajan. Hablaste del caso de Trata y marcaste una diferencia en unos materiales que me pasaste para ir preparando la entrevista. Trata, muy rico, con mucha potencia y obviamente yo hago el paralelismo con lo que está pasando con el caso de Luciana Muñoz en Neuquén. Pero también marcabas un montón de variedades sobre el tema, distintas tonalidades en esa nota discordante, que una cosa es la Trata, otra es la cooptación, otra es esta especie de mirada coercitiva respecto de, bueno, qué lugar ocupa ahí el narco, la chica, el joven, el soldadito. Contanos eso, porque la verdad que tenemos que aprender un montón, ¿no? Nosotras cuando nos encontramos con la situación, digamos, de las pibas que desaparecían, los primeros relatos de las madres, sobre todo, nos prenden como una luzisita de alarma y también de poder escuchar sin ponerle etiquetas a la situación hasta que no comprendamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Y lo que pasaba era que las pibas desaparecían con cierto nivel de intermitencia, digamos, por ahí se iban una semana, volvían a la casa, se volvían a ir, hasta que después desaparecían mucho tiempo. Que por lo que leí de Luciana Muñoz, también existía este tipo de situación, ¿no? Se iba de la casa, la familia no se preocupaba porque se ausentaba una semana, después volvía. Lo que nosotros llamamos la intermitencia, hasta que la piba en algún momento desaparece. Lo que nosotros empezamos a detectar en esas desapariciones fueron varias cuestiones. Una, por eso la consigna de la red es ni encerrada ni desaparecida con vida y derecho todas las pibas. ¿Por qué? Ni encerradas ni desaparecidas. Ni encerradas porque para vivir su adolescencia, la piba tiene que hacer un montón de cosas que las ponen en riesgo. Salir, digamos, de la villa a la noche, querer vivir la adolescencia como la viviste vos, como la viví yo, es imposible. Entonces viven encerradas. Y en el caso, sobre todo, digamos, de algunas cuestiones que tienen que ver con la comunidad boliviana, también al cuidado, y con la pobreza, no solamente con la comunidad boliviana, que tiene que ver con la pobreza, al cuidado de sus hermanos menores, tiene que cocinar, los tiene que llevar a la escuela, los tiene que traer, olvídate que pueda vivir su adolescencia. Y en el momento en que decide hacerlo, se pone en riesgo. Eso es lo primero que nosotros leemos. Y no cuestionamos ese deseo. ¿No? Porque, bueno, no podés cuestionar el deseo de una piba que tiene ganas de vivir su adolescencia. Acaba de salir. Por ejemplo. Ir al cine con el ego. Por ejemplo. No sé, a un boliche, a tener un novio, ir a la plaza. ¿Por qué? ¿Por qué vas a cuestionar ese deseo? Empiezan los enfrentamientos.